a las universidades el compromiso para eliminar desigualdades de género y asegurar el acceso igualitario en un nivel de enseñanza no obligatorio. Los esquemas de evaluación incorporan algún componente que oriente a las instituciones hacia el desarrollo sostenible. Los sistemas de información permiten dar cuenta de avances hacia la reducción de desigualdades en la educación superior. Los planes de estudio, las áreas de extensión y de investigación incorporan estas temáticas que forman parte de la agenda de los ODS, de la Agenda 2030. Para reflexionar sobre estas y otros interrogantes, contamos con la presencia, ustedes ya lo han escuchado, de Rodolfo Tecchi, presidente del Consejo Universitario Nacional, Néstor Pan, presidente de Coneau, Rodolfo de Vincenzi, presidente del CRUP y Nancy Montes de la OEI. Cada uno tendrá entre 15 y 20 minutos para su presentación y al finalizar abrimos un espacio para preguntas. Les voy a pedir que a medida que vayan teniendo algunos planteos, algunas preguntas o comentarios, lo vayan haciendo en el chat, así yo voy relevándolo y al finalizar les voy pasando la palabra a cada uno de ellos. Bueno, iniciamos con Rodolfo Tecchi, continuaríamos con Néstor Pan, Rodolfo de Vincenzi y finalmente con Nancy. Hago una presentación de Rodolfo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, como dije anteriormente, licenciado en Ciencias Biológicas, rector de la Universidad Nacional de Jujuy, es investigador y cuenta con un gran número de publicaciones, asimismo tiene una gran experiencia como director y codirector de tesis, de maestrías y de doctorados, se ha desempeñado como docente en diversas universidades públicas y privadas y actualmente es docente de la maestría en gestión ambiental de la Universidad Nacional de San Martín. Así que muchísimas gracias Rodolfo por estar aquí y le damos la palabra para iniciar. Muchísimas gracias Sandra. Bueno, agradecer en primer término la invitación, a la Universidad Nacional Pedagógica, a la oficina argentina de la OI, realmente es un tema trascendente, es un tema además que está íntimamente ligado, obviamente, a estos tiempos de pandemia, de emergencia sanitaria, en donde planteamos objetivos de desarrollo sostenible hacia el año 2030, nos quedan prácticamente menos de una década, obviamente, y en el marco de un, en general, de un sistema de organización de la sociedad, de la comunidad internacional, que objetivamente se ha mostrado fallido frente a los acontecimientos que particularmente desde el ámbito científico y tecnológico muchas veces se había advertido que esto podía suceder, una pandemia hoy en día en este mundo tan interconectado, tan interrelacionado, obviamente, una pandemia puede transmitirse, una enfermedad rápidamente, transformarse en pandemia, y a pesar de eso, digamos, han colapsado los sistemas sanitarios, incluso los que nosotros creíamos que serían los sistemas sanitarios, los sistemas de salud pública más importantes, más desarrollados, la educación se ha visto resentida, se ha visto resentida la economía, en fin, digamos, la primera conclusión que uno saca es que no está debidamente incorporada en el sistema de funcionamiento de nuestro mundo, de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, particularmente en lo que hace al orden económico mundial, no está de ninguna manera incorporado la posibilidad de que la información que provee el sistema científico-tecnológico sea obviamente adecuada. En lo que hace particularmente al ámbito de la educación superior, obviamente, es un ámbito en el cual los objetivos de desarrollo sostenible son sumamente importantes, por la capacidad que tenemos desde la educación superior de responder a muchos de los retos, no solo específicamente los retos que se plantean y los desafíos que se plantean desde la propia educación, sino en todos los ámbitos que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con las cuestiones de género, que tienen que ver con las cuestiones de salud, obviamente, nuestras universidades y particularmente de las argentinas, en las cuales más del 80% de la tarea y la actividad científica-tecnológica se desarrolla en nuestro país en ámbitos universitarios, obviamente, tenemos una enorme capacidad para desarrollarlo. Pero en este punto quiero hacer a partir de una anécdota una reflexión, digamos, que me surge algunos años atrás participando en un debate, de una discusión en un ámbito parlamentario. se había presentado una iniciativa legislativa para la Argentina, limitando la posibilidad de que las universidades públicas de la Argentina recibieran algún tipo de apoyo económico, de recursos proveniente de la actividad minera. Proveniente de la actividad minera, porque ese proyecto de ley partía del supuesto que la actividad minera es una actividad fuertemente impactante en el ambiente, había antecedentes en la Argentina, en los hay de distribución de recursos provenientes de la minería entre las universidades, básicamente en lo que ha sido Mina La Lumbrera, que mientras funcionó distribuyó beneficios, porque así se marcaba, lo había en su momento dispuesto quienes habían descubierto el yacimiento, en beneficio de la Universidad Nacional de Tucumán, y después en beneficio de todas las universidades que tenían carreras ligadas a la minería. Pero bueno, se planteaba esta discusión, digamos, ¿no? Hubo un proyecto legislativo que decía que las universidades no deberían recibir recursos de actividades que son fuertemente impactantes en el ambiente. Y en ese entonces, lo que nosotros planteamos es que, bueno, seguramente la mayoría de los profesionales universitarios que se desempeñaban en todas esas empresas habían sido formados en universidades, y gran cantidad seguramente, además, en Universidades Públicas de Argentina. Y si esas actividades, si esas empresas, que en algunos casos eran conducidas por profesionales formados en la Universidad Argentina, y seguramente con cientos de trabajadores profesionales universitarios, esto merecía una reflexión mucho más profunda, que no se resolvía con simplemente decir que, porque en algunos casos la minería es impactante en el ambiente, las universidades no deberían recibir recursos de esa actividad, cuando las universidades objetivamente están formando profesionales, que en todo caso estarán trabajando en empresas que están impactando fuertemente en el ambiente. Entonces ahí, obviamente, nos aparecía una cuestión mucho más anterior y mucho más profunda, en particular a recibir o no recibir fondos de actividades mineras, sino que tenía que ver también con que, bueno, que reflexionemos sobre si nosotros estamos formando profesionales en las universidades argentinas, en las públicas y en las privadas, si estamos formando profesionales que no tienen en cuenta ese tipo de valores, digamos, el impacto que el ejercicio de sus profesiones puede hacer sobre el ambiente, y particularmente el impacto negativo, el impacto no deseable que su actividad profesional, una vez que egresan de las universidades, puede estar afectando el medio ambiente, digamos. Entonces la reflexión iba en ese sentido, digamos, en que adoptar, respetar, considerar, reconocer que nuestra comunidad internacional, en todos los países estamos involucrados en alcanzar unos objetivos de desarrollo sostenible, tiene que ver también con precisamente formar profesionales, realizar actividades académicas, de investigación y de desarrollo y de extensión, que tienen que tener incorporada esa mirada, obviamente, y esto apunta a algunas de las preguntas ordenadoras de esta mesa. ¿Qué es lo que diría yo? Que las universidades argentinas, poco tardíamente, han tomado nota y van tomando nota de la capacidad que pueden tener de aportar herramientas y soluciones para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible, objetivos que particularmente, a mi entender, es correcto que nos lo planteemos, pero el año 2030 está quedando muy cerca, y en Latinoamérica ha habido en los últimos años, en muchos ámbitos retrocesos, más que avances hacia lograr los objetivos para el año 2030, más bien en muchos espacios de nuestros territorios latinoamericanos, de nuestra sociedad latinoamericana, ha habido más bien alejamientos de conseguir hacia el 2030 los objetivos del milenio, ha habido retrocesos importantes, en gran parte, digamos, en lo que tiene que ver con las cuestiones ambientales, las cuestiones de género, las cuestiones educativas, las cuestiones económicas, ha habido un alejamiento, pero bueno, sin embargo, lo que rescatamos es el valor que tienen en sí esos objetivos planteados, más allá de que los logremos hacia el año 2030, o nos insuma un poco más de tiempo, mucho más tiempo no nos puede insumir, porque todos de alguna manera sabemos que hacia mitad de este siglo de no alcanzar determinados indicadores en nuestras sociedades económicos, ambientales, etc., realmente va a ser difícil después poder poder corregir el camino, así que está bien que se planteen, pero bueno, son objetivos que en general en las universidades argentinas, y en particular en las universidades públicas, se están considerando un poco tardíamente, digamos, no ha habido una reacción grande, inmediata, más bien, a cuando se plantearon los objetivos, pero bueno, de alguna manera los vamos planteando. En las dos dimensiones, digamos, tanto en la dimensión propia del funcionamiento de nuestras instituciones, con medidas que hacen a la mayor equidad de género, con medidas que hacen al mejor uso de la energía en nuestros ámbitos específicos, en nuestros espacios universitarios, en lo que hace, digamos, a nuestro funcionamiento interno, y por supuesto, fundamentalmente, y porque es muy trascendente e importante, a poder generar herramientas para que la sociedad en general, la comunidad en general, quienes tienen que tomar decisiones políticas, cuenten con esas herramientas para llevar adelante políticas públicas que vayan en ese camino, los objetivos planteados, los objetivos de desarrollo sostenible, de disminución de la pobreza, de disminución de la indigencia, construir una sociedad más justa, más equitativa, más equilibrada, respetar a las minorías, en fin, todo lo que en general se plantea en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Desde la investigación científica y tecnológica que se realiza en nuestras universidades, desde nuestros proyectos de extensión, y por supuesto, en el centro de esto, obviamente, la formación de los profesionales. Tenemos que, todavía, hacer un esfuerzo mayor en nuestros espacios de la educación superior para incorporar en la propia actividad académica, en la propia formación de profesionales, este esfuerzo tan importante que representa que toda la comunidad internacional se haya puesto de acuerdo desde la Organización de Naciones Unidas en perseguir unas metas en función, obviamente, de construir en general, digamos, una sociedad más justa al interno de la sociedad y una sociedad más justa en sus relaciones con la casa común, como le gusta decir al Papa Francisco, que es en definitiva nuestro planeta, en el sentido de ese viejo principio de que las generaciones futuras puedan disfrutar de un mundo, al menos, no más deteriorado del que las actuales generaciones conocimos, e incluso, si podemos entregarle a las futuras generaciones una sociedad y un planeta mucho mejor del que nosotros conocimos inicialmente. En síntesis, lo que quiero marcar es la potencialidad de nuestras casas de estudio en proveer herramientas, en proveer instrumentos para que la sociedad pueda mejorar su desempeño en función de lograr estos objetivos, es inmensa, que recién estamos terminando en nuestros espacios de educación superior de incorporar paulatinamente estos objetivos como objetivos propios de nuestro funcionamiento, objetivos que tengan que ver con nuestros objetivos de desempeño institucional, recién los vamos logrando incorporar poco a poco, tenemos todavía obviamente mucho, 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 mucho por avanzar, imagínense ustedes tantas veces dicho con una base por lo menos en las universidades públicas que son los datos que más conocemos, sobre una base de una matrícula de estudiantes en la Argentina donde prácticamente son mayoría las mujeres, llegamos hasta los más altos niveles de la educación superior representado por rectores y rectoras donde de poco más del 50% de la matrícula siendo mujeres llegamos a que poco, por lo menos en las universidades públicas no alcanzan al 10% prácticamente las mujeres que representan a sus instituciones de educación superior, digamos, rectoras que pertenecen al ámbito de la educación superior pública universitaria de la Argentina o sea que obviamente no podemos mostrar todavía estamos lejos de mostrar una equidad en ese sentido y obviamente porque a pesar de que alguien pudiera suponer paradójicamente que los ámbitos universitarios son mucho más atentos a estas situaciones mucho más progresistas atentos a estas situaciones en realidad debemos decir que todavía funcionan implícita o explícitamente actitudes comportamientos y funcionamientos que realmente discriminan de otra manera no podríamos explicar por qué estamos tan lejos de que al menos la mitad de la rectora de los puestos en los rectorados sean ocupados por mujeres un poco más en los decanatos las direcciones de departamento quizás un poco más a niveles de consejeros pero bueno y consejeras pero bueno obviamente no podemos mostrar o sea que tampoco podemos asegurar que estamos produciendo todavía grandes avances más allá de que tomamos nota las universidades en la Argentina tanto públicas como privadas hemos tomado nota las iniciativas académicas de investigación y de extensión alrededor de los temas vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible son cada vez más frecuentes cada vez más comunes en nuestro accionar pero bueno todavía tenemos un camino importante y sobre todo tomando en cuenta la potencialidad que tienen las universidades de la Argentina para como les decía antes para desarrollar mecanismos procedimientos herramientas instrumentos que puedan otorgarle a la sociedad una mayor fortaleza para alcanzar los objetivos de desarrollo así que dicho este panorama que no es del todo alentador pero es importante en la medida que vamos avanzando les dejo paso a quienes me siguen en esta mesa muchas gracias muchas gracias Rodolfo bueno yo creo que si es alentador no tal vez por lo que se ha conseguido hasta ahora pero por lo menos porque está propuesto seguir trabajando en ello así que eso me parece que es muy bueno para tenerlo en cuenta tenemos saludos de gente que está presente aquí desde Salta desde Chaco así que si quieren ir también contándonos de dónde están presentes es bueno saberlo seguiríamos ahora con Néstor Pan presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria desde 2008 licenciado en periodismo y licenciado en comunicación social de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora Master in Business Administration de la Universidad de Baltimore profesor titular de la Cátedra de Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora ahí entrego la palabra a Néstor gracias bueno muchísimas gracias por por la invitación a UNIPE saludos a Luis en la OI a todo todo lugar donde discutamos y debatamos educación superior tenemos que estar presentes porque me parece que es un tema que hace mucho tiempo no tenemos resuelto y no tenemos muchos ámbitos de intercambio yo en esto quiero ser sincero retomé y voy a retomar con carácter con carácter estricto la consigna del OS 2030 digamos que me han me han dado y en eso Rodolfo me parece que quiero partir con lo que decía vos es cierto el 2030 es una línea muy lejana frente a la situación de emergencia que tenemos hoy nosotros es una situación muy compleja no es de ahora sino que nosotros ya habíamos llegado con muchísimas dificultades hasta el 2019 habíamos llegado envueltos en la paradoja universitaria esto es de más de 2 millones de estudiantes de grado 950.000 en programas acreditados o sea con un sistema de calidad reconocido internacionalmente con todos los posgrados digamos acreditados o las instituciones evaluadas ningún lado ningún lugar de Iberoamérica ni cuando uno de ENCUA ni de Europa se expresa digamos en tales niveles de cobertura de calidad paradójicamente ya llegábamos al 2019 con extremadas dificultades en el plano de la retención de los primeros años sobre todo en las periferias académicas y en el plano de la graduación esa baja que se produjo en los últimos 20 años se fue expresando de una forma mucho más cruel por decirlo de manera tanguera en los últimos 10 y la graduación estaba rodando alrededor de del 12% para las carreras duras y pasamos en las públicas al 20% 22% en derecho y en las privadas el 30% 32% esos números son lapidarios nos dejan fuera del sistema la mayoría de la gente en un comienzo nosotros tenemos los datos que sustentan que en el congobano bonaerense el 60% digamos de celta en el primer año que en ciertas provincias digamos el 75% de las carreras de derecho y contador se van en el primer año algunos en el primer examen y esto me parece que en el primer punto lo que se instala es el tema de las políticas y me parece que en el tema de las políticas nosotros ahí nos está faltando digamos en el marco de la autonomía ver programas de reordenamiento de la educación suburbana nosotros no tenemos una unidad de planificación centralizada y carecemos de datos y de estrategias para abastecer esta unidad porque ante esta ausencia de de graduación también tenemos que revisar el área de demanda el área de la demanda está atada también al modelo de oferta digamos y el desarrollo de estrategia con construyendo ofertas en áreas que son demandadas es muy importante ustedes consideren que nosotros tenemos una concentración fundamentalmente en áreas disciplinares que no incorporan valor agregado en un país que está creciendo a 1.14% 1.15% no recuerdo bien el número de estos momentos de su población anualmente expresamos una concentración en la graduación del 83% de los graduados son de 5 provincias y el 75% de nuestros inscritos se inscriben en 11 carreras hace más de una década lo venimos diciendo por eso a lo mejor alguno ya lo ha escuchado entonces estos nuevos cuando ustedes dicen y señalan en ayuda a memoria si los nuevos proyectos institucionales deberían tener fundamentos en sustentabilidad sí pero la sustentabilidad no es que solamente el proyecto sea sustentable y eso lo evalúo sino que el proyecto digamos sea sustentable en áreas de nuevos recursos y de vacancia por un lado por otro lado después de la pandemia nosotros lo que ve lo que vemos y observamos que vamos a tener que construir ese viejo sistema que nos permite tomar decisiones que es el sistema de seguimiento de graduados nosotros en Argentina nunca construimos un seguimiento de graduados entonces no podemos ir hacia la planificación centralizada porque no sabemos en qué áreas son demandados nuestros graduados y si la gran masa de concentración de abogados que tenemos no está trabajando de eso no tenemos una forma de replanificar y reordenar digamos los niveles académicos en el marco de autonomía en el marco de la oferta entonces me parece que someter a una nueva mirada como está siendo por ejemplo hoy el propio Confedi que lo hemos convocado y hemos hablado desde la Secretaría de Política y Ministaria desde el propio Ministerio y desde y desde Coneau para que revea esos planes de estudio porque tiene un nivel de graduación que va entre el 10 y el 11% con lo cual digamos la gran cantidad de alumnos se queda afuera digamos es una cuestión digamos que tenemos que solucionar en el marco de un debate para ver en qué nos ponemos de acuerdo los reformistas digamos con los otros sectores que creen que la autonomía tiene que tener digamos condicionamientos fundamentales en el desarrollo digamos de una sociedad en esto digamos cuando hablamos en el punto del acceso igualitario digamos Argentina no tiene un problema de acceso igualitario a la educación superior el problema digamos que Argentina se diferencia con respecto a Chile a Brasil o a los países de Latinoamérica que es donde más alumnos ingresan al sistema de educación superior en Argentina cada 10.000 habitantes ingresan 455 estudiantes si ustedes toman Chile ahí ingresan digamos 360 estudiantes y si toman Brasil 390 400 ahora a la hora de la graduación digamos Argentina gradúa 28 de los 455 que ingresan y de los 390 Brasil gradúa 57 y Chile 50 con un modelo dos modelos completamente distintos estamos de acuerdo es más uno es un modelo 80-20 privado público y otro es un modelo 80-20 público-privado obviamente que esa es una diferencia sustancial y la tenemos en la memoria pero nosotros esto no nos deja de ser menos eficientes digamos si el sistema público no produce los niveles de graduación y produce tasas de abandono exorbitantes entonces el alumno llega y ese pibe que llega digamos con entusiasmo nosotros y ya no está pasando solo en la pública está pasando fuertemente en las instituciones privadas nosotros a los pocos meses lo vemos irse y no tenemos metodologías de retención es decir no tenemos en ese plano específico digamos de oferta oferta de cualificadas de créditos digamos dinámicas para decirle miren nosotros tenemos estas nuevas ofertas ¿por qué? porque esos pibes los que van y se van a los pocos meses son los que quieren progresar son los que quieren mejorar no tenemos que ir a buscarlos a otro lugar tenemos que ver cómo retenemos eso miren el otro día un rector me comentaba y fíjense ustedes lo parado con Urbano en la carrera de enfermería se le anotaron 5.800 alumnos alguien puede administrar 5.800 alumnos de enfermería digamos en base a laboratorios en base a niveles de enseñanza sabiendo que no hay licenciados en enfermería en Argentina que es una carrera que va cualificando lentamente en eso nosotros hemos observado que el sistema digamos fue progresando en base a esta conjunción sin cru que acá están representados entendiendo que el sistema de calidad era muy importante porque ahí era donde nosotros volcábamos la expertise de nuestros campos de formación a los alumnos entonces cuando nosotros se creaba la Coneau decíamos que estábamos perfectamente bien y después comprobamos digamos que cuando fuimos a las primeras carreras medicina ingeniería agronomía farmacia y bioquímica todas junto con veterinaria no acreditaban el 80% con los estándares que habían hecho los propios decanos entonces ahí no hizo falta debate encontramos nuestras propias dificultades hoy la dificultad que encontramos es que no tenemos un ámbito para debatir la retención en forma universal en el sistema público argentino y eso digamos me parece que es es un elemento sustancial porque si a eso le sumamos digamos que nosotros en el 2019 nos quedamos con un PBI nigeriano digamos nigeriano pero puramente nigeriano con un retroceso de 14.000 dólares a 9.000 dólares per cápita digamos ya en aquel momento y después transitamos la pandemia o discutimos esto en forma urgente o ese 2030 digamos se ve como si fuesen dos o tres siglos adelante en cuanto a la pregunta digamos que hay digamos que son más más sensibles acerca de la ponía o si nosotros en realidad realizamos análisis de sustentabilidad digamos análisis de sustentabilidad por lo general no está dando en un marco de mercado sino fundamentalmente en el marco institucional digamos de factibilidad de que esa institución sea posible Coneau solamente ha aprobado el 13,5% de todas las presentaciones que le hicieron desde que se fundó hasta ahora con lo cual Argentina es el país que menos cantidad de instituciones tiene por cantidad de habitantes es decir mientras que en el resto de Latinoamérica la media de 166.000 digamos estudiantes perdón Argentina tiene 320.000 estudiantes por institución cada 320.000 habitantes tiene una institución la media de Latinoamérica es cada 166.000 habitantes una institución quiere decir que nosotros estamos ocupando un nivel digamos lejano a la cantidad de instituciones necesarias y esto porque tenemos un crecimiento realitizado digamos es muy lento y es sobre bases de sustentabilidad de recursos humanos y los recursos humanos muchas veces no son infinitos pero sí los números catastróficos aparecen digamos frente a este proceso que nosotros no podemos profundizar que si nosotros en estos momentos no reavivamos el proceso la situación de formación y de nuevas formaciones y de nuevos currículums seguramente vamos a seguir viendo el 2030 como una instancia muy lejana digamos con un aumento de tasa de desocupación que van a seguir aumentando con una inviabilidad digamos de formar parte de la etapa del despegue en el desarrollo nacional porque la etapa del despegue en el desarrollo nacional tiene que ver cómo vamos a convivir nosotros con un modelo productivo digamos esto es el esquema que se debe proponer y que debe debatir el sistema universitario y miren me quiero decir una cosa el proceso de mayor inversión en Argentina fue entre 2003 y el 2015 el crecimiento en ese tiempo de la universidad pública entre eso 2003 y 2015 fue de 237 mil estudiantes en el caso de la privada fue de 207 mil estudiantes en el mismo periodo tuvo el mismo impacto pero qué pasó en qué momento crece la institución privada la institución privada crece fuertemente en estos 207 mil crece en 65 mil estudiantes solamente 2004 2005 ahí ya había llegado la expansión de la economía pero cuando crece la pública la pública crece 2009 2010 2011 por qué crece por la recomposición salarial digamos que tuvieron los sectores medios medio bajos y populares en ese momento nosotros teníamos en ese crecimiento total que le dije 2003 vuelvo a repetir 2015 234 mil saben en cuánto crece en ese momento 130 mil son en estos tres años es decir que el alumno en Argentina tiene una tendencia a que cuando tiene las posibilidades va a la universidad no es un tema que es ajeno el problema que hacemos nosotros los universitarios cuando lo recibimos que tenemos una grave dificultad para reinterpretar ese pibe que ingresa digamos con un impacto cultural muy fuerte a un a un estatuto digamos que desconoce digamos a premisas que están lejanas y ese salto ahora también se está produciendo en los sectores medios por eso también la universidad privada está teniendo tantos niveles de abandono durante el primero y segundo año a esto que quiero decir que nosotros cuando vemos que el producto aumenta los pibes se acercan pero si nosotros cuando se acercan los pibes no los retenemos o le ofrecemos concentración de carreras que no está el mercado preparado digamos para ofrecer en su mercado laboral porque hoy nosotros tenemos el 11% de estudiantes en la carrera de Derecho 11% o sea más de 200.000 estudiantes y ustedes fíjense digamos que paradoja desde el 2003 a 2015 se hizo un fuerte trabajo sobre las áreas del Derecho y Derecho descendió la matriculación el 16% en las públicas ese es el trabajo de las públicas porque saben que pasó Derecho cuanto creció la universidad privada el 100% en el mismo tiempo fueron a la universidad privada es decir cuando los alumnos tienen los fondos necesarios digamos van a la universidad privada y tenemos que incrementar y nosotros tenemos que ser la opción de la YPF en una ruta desierta tenemos que ofrecer carreras estratégicas de desarrollo de impacto digamos de impacto inmediato y de salida laboral con un sistema de créditos esto me parece que es absolutamente vinculante porque hay una demanda permanente cuando uno habla con la agroindustria habla con la industria automotriz habla con cualquiera de sus empresarios lo que está expresando es que le faltan técnicos digamos de esos niveles y nosotros a los pibes que nos vienen a la universidad digamos en vez de retenerlos y hacerlos pastorear inclusive para que se adapten el sistema universitario distinto y facilitarle tenemos que decir la verdad muchas veces es un alivio que se vayan porque un rector que le entran casi 6.000 estudiantes de enfermería es imposible que los pueda retener digamos y la mejor noticia es cuando le dicen que solamente quedaron 2.000 es lamentable pero esto es así y forman parte de nuestras deformaciones digamos institucionales cuando vos no podés brindar digamos la calidad deseada digamos ocurren estas cosas para terminar digamos nuevamente creemos que la universidad pública y la privada son digamos ambas como una especie de orquesta que tienen que tocar instrumentos complementarios digamos que pueden incorporarse en el universo de las nuevas ofertas digamos de hecho el club está altamente comprometido con este programa de productividad porque venimos con un programa financiero de 4 años vamos a uno de productividad y si después volvés a uno financiero esto es un problema digamos no fija la política digamos el destino y entonces el 2030 el 2040 y el 2025 suenan lejísimos y van a estar muy machacados e incendiados en ese sentido con el aumento de la pobreza la falta de estrategias que tenemos nosotros en la retención el desorden entre decidir resolver entre lo que es central y lo que es periférico en resolver con claridad y ofrecer con claridad lo que el mercado laboral está diciendo a los alumnos que necesita ver el seguimiento de los graduados en los mercados laborales para tener una planificación centralizada y bajar la tasa de abandono y aumentar la tasa de graduación me parece que son puntos fundamentales aparte de esta cuestión que habíamos señalado anteriormente de desconcentrar a la educación argentina liberando los poderes fácticos de formación liberando a las áreas de formación para constituir áreas más cercanas a los créditos y a la suma de créditos con especificidades y con expertices claras poder hacer que los alumnos continúen en nuestro sistema obteniendo siempre y cada año algo distinto y que cada uno de esos créditos tenga una certificación que le permita hacer más fácil su vida quise hacer más lo más breve posible pero al final yo sé que no lo logré pero bueno gracias bueno pero está dentro de los tiempos previstos así que muchísimas gracias este ahí hay también algunos comentarios este que los voy a decir ahora en el caso de Carmen dice que parece que para retenerlos un punto sería aumentar los recursos docentes para poder atender con todo lo que significa conseguirlo decirle a Carmen que el 32% en la universidad pública son mayores de dedicaciones el 32% es bastante alta la mayor dedicación lo que pasa que el poder que tienen la dificultad que tienen estas dedicaciones es que no tienen el poder de compra que tuvieron hasta el 2015 digamos es un problema de la estructura salarial en general sí ese es un tema complicado porque hay que ver todas las variables que que están aquí cruzados bueno tenemos también saludos de diferentes lugares este de Chaco este de Fontana de Saespeña desde la Matanza desde el Partido de la Costa así que muy representado diferentes lugares de nuestro país aquí en esta reunión bueno pasaríamos ahora a la presentación de Rodolfo de Vincenzi sé que tiene una presentación para para ahora ahí está le hago la la presentación presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas doctor magíster y especialista en educación licenciado y profesor universitario en sistemas rector de la Universidad Abierta Interamericana miembros de comités académicos y profesor titular del área de política planificación y gestión universitaria en universidades privadas y públicas le paso la palabra bueno buenas tardes en primer lugar voy a hacer la presentación de las diapositivas para orientar mi discurso y también para evitarles el disgusto de tenerme en primer plano durante casi 20 minutos bueno quiero en primer lugar agradecer a la OEI a UNIPE por esta convocatoria es un gusto compartir con ustedes este espacio de diálogo y también deseo saludar a todos los presentes y procurar aportarles algunas reflexiones sobre el tema que nos convoca lo primero que creo es importante repasar es cuál es la finalidad de la educación superior así como la educación básica obligatoria forma principalmente para la vida social y la vida ciudadana creemos que la educación superior es la que debe brindar principalmente herramientas para mejorar las chances de manera que nuestros ciudadanos puedan contribuir al desarrollo sostenible que propone la agenda de los ODS y allí me parece pertinente evaluar algunos indicadores de Argentina el primero de ellos es que en Argentina menos de la mitad de la población económicamente activa sostiene a más de la mitad de la población económicamente activa más la pasiva esta situación evidencia una falta de sostenibilidad en términos de desarrollo este concepto de desarrollo sostenible debiera perdón me equivoqué en la positiva la anterior este les decía que esta situación evidencia la falta de sostenibilidad en términos de desarrollo porque este concepto de desarrollo sostenible empieza por la sostenibilidad si no hay sostenibilidad no hay desarrollo este indicador surge del informe del INDEC denominado mercado de trabajo tasas indicadores sumando desocupados subocupados y aquellos que aún ocupados no llegan a cubrir las necesidades económicas básicas familiares el segundo indicador que me interesa compartir aquí con ustedes es que solo el 14,52% de la población económicamente activa de Argentina cuenta con estudios universitarios completos cifra esta lejana al 37% en promedio de los países del OCDE inclusive aún cuando incluyéramos en el porcentaje a los graduados de educación superior aunque no sean universitarios estaríamos en el 23,8% o sea que aún incluyendo esos estamos por debajo de la tasa de la media de los países de la OCDE solamente considerando los universitarios en este último caso el tercer dato que me interesa compartir con ustedes es que la matrícula universitaria en la Argentina como se ha dicho ha crecido mucho desde la sanción de la ley de educación superior hasta la actualidad sin embargo ese crecimiento que sin duda es plausible resulta menos de la mitad de lo que creció en igual periodo en América Latina y el Caribe en Argentina se pasó de menos de 900.000 alumnos en 1995 a 2.100.000 alumnos en la actualidad es decir una tasa de crecimiento multiplicador por 2.33 tomando de fuente la Secretaría de Política Universitaria mientras que en América Latina y el Caribe se pasó de 5 millones en 1995 a 25 millones en la actualidad una tasa de crecimiento por 5 tomando como fuente el Instituto de Estadísticas de UNESCO estos tres indicadores evidencian la necesidad de fortalecer a las instituciones universitarias como agentes de cambio y transformación social para aportar al desarrollo sostenible de la Argentina para ello creemos que resulta imprescindible garantizar la autonomía de las universidades de manera que éstas puedan innovar en sus modelos educativos y en sus modelos de gobernanza de manera de que con ello puedan lograr operar de manera más ágil y pertinente con las demandas que realiza la sociedad las demandas de la sociedad articulando las funciones de docencia de investigación y de extensión con las necesidades propias de la sociedad y promoviendo la innovación con un enfoque de calidad institucional y en lo que hace a la calidad me atrevo a decir que existe un consenso en el sistema respecto de que el sistema de aseguramiento de la calidad liderado por la CONIAU y el compromiso con la calidad asumido por todas las universidades argentinas han prestigiado a la educación superior argentina a lo largo de estos años creemos justo entonces reconocer que desde la sanción de la ley de educación superior las universidades han brindado de manera creciente un mayor y mejor producto en beneficio de la sociedad sin embargo este esfuerzo no ha sido suficiente para que Argentina alcanzara un desarrollo sostenible y esta reflexión preliminar nos lleva entonces a proponer que una de las prioridades de la educación superior debiera ser orientar la formación profesional la ciencia y la tecnología a la generación de empleo y de divisas y allí observamos una brecha entre las competencias laborales que demanda el mercado laboral y las competencias profesionales para las que formamos en las universidades creemos entonces que ello va a demandar políticas públicas que promuevan un vínculo más profundo y estrecho entre la universidad y el sector socioproductivo empleador para focalizarse en la empleabilidad que implica pertinencia de la formación con relación al mundo del trabajo y con la competitividad por otra parte hemos visto como la pandemia impactó sobre los modelos educativos de las universidades cuestión que ya se había puesto en evidencia como consecuencia de los efectos de la revolución científico-tecnológica y la industria 4.0 donde las tecnologías se fusionaron para difuminar los límites entre lo físico y lo virtual entre lo sincrónico y lo asincrónico e incluso de lo biológico asimismo el impacto económico y social de la pandemia hará necesario más que nunca focalizar como había dicho en la empleabilidad lo cual implica pertinencia de la formación con el mundo del trabajo y la competitividad a tal fin será necesario introducir cambios en los modelos educativos nos referimos a cuestiones como diseños curriculares con foco en el desarrollo de competencias profesionales gestión de la docencia centrada en los resultados de aprendizaje y articulación entre el aprendizaje informal y no formal y formal mediante sistemas de créditos debemos salir de lo que yo denomino la autopista única que nos trajo a todos los que hoy somos profesionales que es el diseño curricular por contenidos y el aula presencial clásica mientras las universidades hablemos en contenidos y el mercado laboral demande competencias difícilmente podamos tener un diálogo que prospere el poder trabajar sobre la base de estos diseños por competencias y el poder orientar la docencia hacia los resultados de aprendizaje va a generar una mayor proximidad respecto de las necesidades que demanda el sector socioproductivo empleador una de las formas de mitigar esto que decía Néstor de los grandes problemas que existen en la retención de las universidades es poder hacer que los ecosistemas en los cuales se desarrolle la docencia se parezca más a la realidad de los ámbitos laborales y poder hacer que cada uno de los resultados de aprendizaje que a través de los contenidos se pretenden lograr sean más pertinentes a las demandas de los sectores laborales y que esos resultados de aprendizaje puedan ser acreditables como microcredenciales de manera tal que agreguen valor al mercado laboral desde temprana data y no solamente al momento de que los alumnos se reciban o se gradúen también exigirá una flexibilización de los modelos de gobernanza de las universidades creo que es claro que nos enfrentamos a escenarios cada vez más dinámicos inestables complejos y altamente demandantes que afectan y amenazan a las universidades en relación a sus capacidades de reacción y adaptación y el tipo de gobernanza allí en estos escenarios resultará clave para dar respuesta frente a ellos la gobernanza constituye la forma en que las instituciones organizan su gobierno su gestión y sus relaciones con entidades y actores externos para asegurar los objetivos de la educación superior la gobernanza está relacionada con las estructuras de toma de decisiones sus procesos y sus objetivos pero también con la forma de liderazgo y con la estructura administrativa que adopta una institución en este sentido creo que resultan elementos significativos el perfil ejecutivo del rector el poder y competencias que poseen los distintos órganos de gobierno de la universidad la agilidad y el dinamismo en la toma de decisiones la participación de la comunidad académica en el proceso de toma de decisiones y la presencia de miembros externos de la comunidad universitaria los que son conocidos como los stakeholders o grupos de interés entre otras cuestiones que creo que es necesario privilegiar asimismo la universidad en el contexto actual debe profundizar su condición de agente de cambio y transformador de realidades ello implica adoptar nuevas formas de gobernanza dinámicas flexibles horizontales y colaborativas que favorezcan al mejor cumplimiento de los fines y propósitos declarados en su proyecto institucional en el marco de su propio sistema de valores para poder contribuir con mayor efectividad al desarrollo sostenible social y productivo en estos escenarios tan dinámicos que se nos presentan seguramente los modelos que mejor se adaptarán y tendrán mejores chances de prosperar van a ser aquellos que favorezcan la autonomía promuevan la innovación faciliten la constitución de comunidades de aprendizaje y promuevan también el trabajo colaborativo y en red pero también habrá que prestar atención a las desigualdades que ha profundizado la pandemia que ya existían pero que ha profundizado la pandemia como son la brecha digital y social las asimetrías de conectividad de contextos socioeconómicos y también de gestión de la autonomía todas estas cuestiones quedaron muy puestas en evidencia frente a la virtualidad como único medio de acceso a la educación formal y al salir de la pandemia nos vamos a encontrar sin duda con una realidad mucho más diversa lo cual exigirá proyectos institucionales que atiendan con mayor pertinencia a esa mayor diversidad la universidad es una institución altamente compleja cuya dinámica organizacional es definida por autores como Clark, March y Olssel como una anarquía organizada producto de la multiplicación de funciones como así también por un proceso decisorio diversificado tanto en la forma como en los criterios adoptados para la resolución de los problemas como también en la diversidad de actores que participan en la toma de decisiones y estas características permiten pensar a la universidad como una estructura en donde convive la especialización del conocimiento por un lado como una forma desintegradora con una cultura institucional integradora a partir del establecimiento de una misión y un proyecto institucional que debe ser compartido por todos los actores que la conforman una cuestión importante que debe destacarse es que la universidad debe evitar los comportamientos isomórficos entendidos estos como comportamientos homogéneos pues ello podría conducir hacia un modelo único ideal de universidad lo cual homogeneizaría el sistema se afectaría la diversidad y la capacidad de formular y llevar adelante proyectos institucionales diferentes existiendo el riesgo de la promoción de una universidad homogénea y limitando la autonomía universitaria y aquí debo señalar que la universidad homogénea es un oxímono una gobernanza favorable debería impulsar y permitir una planificación y dirección estratégica la innovación y también una toma de decisiones ágil flexible y eficiente y estos factores deberían combinarse con una gestión y administración autónoma de los recursos alejadas de excesivas regulaciones y burocracias institucionales en esta línea de pensamiento podemos postular que las universidades exitosas logran modificar su gobernanza transformando sus estructuras internas y adaptándolas realmente a las demandas de los actores externos fundamentalmente creo que el rasgo más distintivo de la educación superior hoy es la diversidad como lo es también el rasgo más distintivo de la sociedad toda es probable que el efecto que ha generado la pandemia sobre la gobernanza y el modelo educativo de las universidades las estimule a revisar sus prácticas y va a depender de cada institución cómo se asume la pospandemia si resulta un retorno al pasado o resulta un punto de partida para el cambio porque de la situación actual podemos ir en búsqueda de una mejora haciendo lo mismo pero mejor o también mejor aún podemos innovar para responder con mayor pertinencia a los escenarios que se nos presentan y desde allí entonces sí ir hacia una verdadera mejora lo que creo que nos ubica a todos en consenso es que deberán generarse condiciones amplias y flexibles que respeten la diversidad y favorezcan el mejor cumplimiento de los fines y propósitos declarados en los proyectos institucionales de las universidades a la luz de sus principios y prioridades para contribuir verdaderamente con mayor efectividad al desarrollo sostenible frente a estos escenarios que definíamos como cada vez más dinámicos complejos inestables y altamente demandantes es necesario indispensable diría yo que este diálogo que se abre dé la bienvenida a los matices muchas gracias bueno muchas gracias Rodolfo vamos a darle ahora la palabra a la última disertante que es Nancy Montes integra el equipo de especialistas de la organización de estados iberoamericanos en la oficina de Argentina es coordinadora de la red índices conformada por expertos de la producción de información sobre educación superior que elaboró el manual de Lima en el marco del observatorio iberoamericano de la ciencia la tecnología y la sociedad de la OEI con la colaboración del instituto de estadística de la UNESCO es licenciada en sociología por la UBA especialista en técnicas de medición de indicadores sociales y demográficos por la misma universidad Magister por Flaxo es integrante del comité de redacción de la revista propuesta educativa docente en seminarios de posgrado en la Flaxo en universidades nacionales y en ámbitos estatales de formación Nancy te paso la palabra hola gracias Sandra buenas tardes a todos a todas gracias gracias a las autoridades de la UNIPE por la invitación para integrar este panel con los colegas que me precedieron en la palabra es un gusto y como ustedes varios de ustedes señalaban digamos además es un desafío enorme lo que la agenda del desarrollo sostenible pone para la educación superior por lo menos para la educación de conjunto varios de ustedes ya destacaron algunos de los tópicos que están más directamente afectados por esto la presentación que quiero compartir tiene una mirada que se orienta más hacia la región y digamos una de las primeras cosas a plantear es que las políticas orientadas al desarrollo sostenible están obligadas casi por definición a incorporar un horizonte que no es exclusivamente local aunque puedan abordar ese ámbito sino que deben considerar otras referencias y vinculaciones que son de orden nacional regional y global toda vez que lo que allí sucede afecta a los diferentes territorios y a las diferentes instancias la situación de pandemia que hoy atravesamos materializó uno de los aspectos más dramáticos de la globalización que no imaginamos cuando afirmábamos la necesidad de considerar esa escala o su loabilidad escala que es de especial interés en la educación superior para impulsar el desarrollo científico el conocimiento experto y los procesos de internacionalización para ampliar la investigación la producción científica y los intercambios de saberes y entre las instituciones y las personas en este contexto la cooperación entre países este ámbito al cual se dedica a la organización de estados iberoamericanos ha sido revalorizada como instrumento para apoyar la situación sanitaria económica social y educativa diría en ese orden de diferentes maneras la frase que se ha escuchado mucho en este tiempo que nadie quede atrás es una de las formas de enfatizar que uno de los objetivos del desarrollo sostenible es considerar que la mejora en la calidad de vida debe ser para todos y todas y no exclusivamente para algunos y para algunas tópico que también se incluye cuando se habla de objetivos de desarrollo sostenible muchos de los apoyos que se están implementando desde organismos de financiamiento y de cooperación o desde entidades supraregionales o desde países van en esa dirección para mitigar los impactos de la pandemia en niveles que aún resultan insuficientes pero perentorios la educación superior en tanto formadora de profesionales que intervienen en todas las actividades de todos los sectores de la economía y de la vida social requiere la actualización de sus propuestas formativas de sus instituciones y de sus recursos un poco en la dirección que Rodolfo Tecchi planteaba al inicio de este panel allí hay una responsabilidad para que docentes investigadores responsables de áreas de gestión y del gobierno de las instituciones enfatizan la necesidad del cuidado del medio ambiente la inclusión social y la búsqueda de una mayor calidad de sus propuestas formativas para el empleo decente como proponen los objetivos de desarrollo sostenible y la igualdad entre las personas de modo que algunos de estos objetivos ya que son muchos y muy ambiciosos organicen y orienten todas o algunas de sus actividades de modo priorizado los marcos normativos de nuestro país y de la región si uno lee las leyes de educación superior de los últimos años cada vez con más fuerza van en esa dirección lo mismo en las metas sociales y educativas en nuestra región podríamos citar las metas educativas 2021 la educación que queremos para la generación de los bicentenarios y luego el modo en que esas metas también adhirieron o conversan con las definidas en 2015 que conocemos como ODS 2030 podríamos preguntarnos si en adelante la creación de instituciones la aprobación de planes de estudio la organización de proyectos institucionales los esquemas de financiamiento o los criterios de evaluación como señalaba también Néstor Pan deberían estar tensionados por algunos de los objetivos de desarrollo sostenible a priorizar de modo que estos esquemas regulatorios de forma indirecta vayan orientando y tensionando en la dirección de incorporar alguna de estas premisas valores y nortes frente a estos desafíos desde la red índices espacio que existe en la OEI y en la sede argentina tenemos por delante una agenda de cooperación con los países de Iberoamérica para apoyar la producción de información estadística en la educación superior de modo que pueda ser posible normalizar un conjunto básico de indicadores que permitan describir el estado de situación de los sistemas de cada país esto que parece algo sencillo ustedes saben mejor que yo muchos de quienes están aquí presentes en esta mesa en el panel y como participantes que no lo es la posibilidad de generar sistemas de información que puedan luego homogeneizar metodologías y modos de producción con otros países para garantizar esa comparabilidad requiere de apoyos muchas veces externos a cargo de otras organizaciones como ha hecho UNESCO como hace OSD en otras direcciones y como pretendemos hacer desde la OEI en este universo temático esto se viene impulsando desde el año 2010 con la convocatoria especialistas de la región en educación superior y también en la producción de sistemas de información y a partir del 2013 con la incorporación de los responsables de las áreas de producción de información de cada país de modo que esta convergencia entre productores y especialistas permita también incorporar otras temáticas actualizar la agenda de trabajo de los equipos que se hacen cargo de esta tarea en cada uno de los países en este ámbito hace cinco años aprobamos lo que se conoce como el manual de Lima que recopila el conjunto básico de indicadores que los países deberían producir para permitir esa comparabilidad e integrar información que nos permite decir cómo estamos y cómo vamos en relación con garantizar y promover el derecho a la educación superior y con qué recursos cuentan los países para ello toda vez que también incorporamos variables de contexto que explican como se decía antes la inversión que los países asumen para que la educación superior sea posible vale la pena aclarar que en el universo del que pretendemos dar cuenta cuando hablamos de educación superior no hablamos sólo de la educación universitaria como hasta ahora ha estado más representada en el panel sino que incluye también a las instituciones de formación docente o de formación técnico profesional que tienen lugar en otros formatos institucionales se mencionaba recién la heterogeneidad de las instituciones que componen la educación superior según los países puede comprender a politécnicos a institutos de educación superior a academias a centros a conservatorios dependiendo de la denominación y la organización el marco institucional que cada país tiene producto de este trabajo desde la red índices a grandes rasgos podemos hacer una primera caracterización global de la región voy a compartir para eso algunas filminas pocas para mostrar esos datos en vez de que ustedes los escuchen en mi voz así se ven ¿no es cierto? bueno en principio estamos hablando de un conjunto de 32 500 32 millones 500 mil estudiantes para el año 2018 que es la última información consolidada a nivel regional este digamos este dato tiene también esa dificultad para actualizarse porque depende también del modo en que todos los países pueden disponer de datos con más premura digamos con menor lentitud si uno compara respecto del 2010 hubo un incremento de la matrícula en la región del 37% se aludía también al incremento de la matrícula en nuestro país a nivel regional esta dinámica también se verifica es un incremento importante lo cual nos permite afirmar que estamos en presencia de una oferta que está en expansión producto de un conjunto de factores entre los cuales se puede incluir la ampliación de la obligatoriedad del nivel secundario en muchos de los países de la región 13 hoy por lo menos en el incremento de las tasas de finalización del nivel secundario que es el piso mínimo para el acceso a la educación superior la promoción de instancias de formación en carreras técnicas y profesionales de grado y de posgrado que muchos países han llevado adelante y también este crecimiento bueno la especialización de los puestos de trabajo requeridos también demanda y tensiona sobre la educación superior el mayor crecimiento se verifica sobre todo en las carreras de posgrado en las carreras de doctorado la matrícula de Iberoamérica se incrementó en un 52% otro de los rasgos destacados como ya se mencionaba antes en la presentación de Néstor Pan y de Vincenzi también es la participación del sector privado a nivel regional un 51% de la matrícula en el 2018 asiste a instituciones de este sector que también tienen esquemas heterogéneos como se señalaba esto da cuenta de la existencia de modelos y políticas de la organización de la oferta muy diferenciadas entre los países pero también del riesgo de la segmentación digamos en la existencia de ofertas o modelos que capturan distintos tipos de matrícula y con distintos énfasis y posibilidades también en términos de su oferta otro de los rasgos que caracterizan a la educación superior se dijo también es la feminización digamos el 55% de la población estudiantil está integrada por mujeres en la región persiste una marcada tendencia en la presencia mayoritaria de mujeres en campos y disciplinas relacionadas con la educación la salud las ciencias sociales las artes y las humanidades sin embargo algunos de los campos reconocidos como STEM que alcanzan a la ciencia tecnología ingeniería y matemáticas en su traducción al español presentan una muy baja participación femenina otro rasgo tiene que ver con la presencia de la educación a distancia o de modalidad virtual que venía experimentando un incremento importante del 89% entre 2010 y 2018 alcanzaba en el momento prepandemia al 89% de la matrícula 4,5 millones bueno a partir de 2020 digamos la gran mayoría virtualizó o organizó esquemas de funcionamiento a través de la conectividad de medios digitales toda vez que ha sido posible los niveles de desconexión todavía no están del todo mensurados sobre todo en la región aunque sabemos que el funcionamiento en modo remoto sobre todo en los sectores más integrados o con mayor recurso fue una de las situaciones que caracterizaron este momento cada uno de estos rasgos destacamos algunos podrían ser muchos más arma una agenda de interés para el desarrollo sostenible una oferta educativa en franca expansión debe atender a evitar la segmentación y la desigualdad en el acceso en la permanencia y en el egreso lo que señalaba Néstor Pan digamos de la dificultad de tener esquemas de retención la composición por sectores digamos que no se convierta en riesgos de diferenciación digamos de los recorridos posibles la participación de los sexos con esta presencia mayoritaria de mujeres en algunas carreras y de géneros impone una agenda que gradualmente debe ser asumida y la desigual disponibilidad de recursos para la conectividad en el siglo XXI son algunos de los temas que estos datos ponen sobre la mesa desde Redíndices nos interesa la pregunta respecto de si pueden hoy los sistemas de información que tenemos dar cuenta de la heterogeneidad de situaciones que deben ser atendidas para garantizar algunos de los objetivos de desarrollo sostenibles es decir si podemos medir cómo estamos y cómo avanzamos en esa dirección en particular los definidos en lo que se conoce como el capítulo 4 para el sector educativo y allí adhiero digamos a los adjetivos que ya utilizaron previamente respecto de un panorama poco alentador o lapidario o difícil digamos porque en parte sí se puede dar cuenta de algunos aspectos y en otros sentidos todavía para nada y resulta una agenda muy ambiciosa siquiera tratar de dar cuenta de cómo estamos tenemos puntos de partida muy diferentes en los países de la región en términos de la inclusión de una parte de la población con acceso a la formación superior cada país en su escala y los organismos de cooperación mirando toda la región tienen por delante el desafío para incidir sobre esos conjuntos poblacionales como decíamos antes son 32 millones de estudiantes y si sumamos a las personas que integran en el personal académico hay que hablar de 1,7 millones de personas más de modo que cualquier inclusión en términos de la formación o también de modificaciones a los tipos de instituciones que se propone habitar podrían tener un impacto digo de nuevo en la escala que cada uno de los países tiene para incidir en esas poblaciones en formación otro de los temas que nos importa señalar este mapa da cuenta de la tasa neta de acceso a la educación superior y allí podemos ver que hay países que están digamos superando el 40% es el caso de Chile y de España otro rango de países que están alrededor del 30% Argentina Portugal y luego los que rondan el 20% México Colombia Brasil y los países de América Central de los que disponemos información Honduras y Costa Rica si bien podemos mostrar como estos promedios en términos de acceso hay más dificultades para dar cuenta de ese acceso según condiciones socioeconómicas quintiles de ingreso clima educativo de los estudiantes que acceden a la educación superior dependiendo allí de lo que las encuestas de hogares los censos de población permitan decir de allí la necesidad también de pensar una agenda que promueva e impulse otros sistemas de medición los nominales por ejemplo otro de los tópicos a ver si no estoy pudiendo pasar a la próxima otro de los temas que son vitales en una agenda que mire las inequidades de género las desigualdades de género es la que nos permite mirar no solamente el acceso de las mujeres a la educación superior sino ver ese acceso con una desagregación que permita visibilizar lo que ya se señalaba antes la participación según campos de conocimiento y países allí está marcado en verde este es un trabajo que hicimos con Laura Osorio aquellas carreras que tienen una predominancia de participación femenina y luego marcado en rojo las carreras que tienen una menor participación tecnologías de la información y la comunicación ingeniería industria y construcción los campos de conocimiento vinculados a la agricultura a la silvicultura a la pesca y a la veterinaria también muestran digamos allí algunas diferencias en el acceso a la participación y también en las elecciones vocacionales a veces la posibilidad de incidir sobre las expectativas de algunos grupos poblacionales también son modos de atender a intervenir sobre esta dificultad entonces este mapa de alguna manera incorpora un desafío para los países para las políticas de nuestros países como decíamos antes para atender y para poder intervenir sobre situaciones de desigualdad que deben ser atendidas quizás la ocasión que este tiempo nos abre en la discusión de nuevos marcos normativos o de planes estratégicos a nivel local como los propuestos en el espacio del consejo económico y social puedan ser canales para el fortalecimiento de los recursos de información necesarios básicamente también pensar en sistemas nominales habilitados para un uso estadístico se decía antes la necesidad de sistemas de seguimiento de egresados para conocer algo más de esas inserciones todos ellos recursos necesarios para un diagnóstico y para la planificación que no deberían quedar desarticulados de los usos para el diagnóstico y para la toma de decisiones que es una de las funciones prevalentes de la disponibilidad de datos desde la OAI para ir cerrando aportamos en esa dirección en por lo menos tres líneas de trabajo en torno a la educación superior y el desarrollo sostenible por un lado a partir del apoyo a referentes de estas áreas en la producción de marcos prescriptivos que atiendan también a las variables o desagregaciones necesarias en los sistemas de información que permitan establecer la existencia de brechas que deben ser removidas o atendidas a partir de la normalización de indicadores que den cuenta de distintas actividades que deben ser alcanzadas por acciones que se orienten hacia el desarrollo sostenible por decir algunos de esos trabajos el manual de Bogotá que tomó como objeto los procesos de innovación elaborado en el año 2001 el manual de Santiago que propone indicadores para medir procesos de internacionalización en ciencia y tecnología el manual de Lisboa que en el año 2009 mencionaba cómo mensurar lo que se denominaba la sociedad de la información con una fuerte demanda de incorporación de tecnologías hoy insotayable el manual de Lima que mencioné recién el manual de Valencia que sobre todo aborda la vinculación de las universidades con el entorno socioeconómico y el desarrollo local desde elaborados muchos de ellos desde la red de indicadores de ciencia y tecnología iberoamericana RICIT que ya acumuló 25 años de trabajo en estos temas otra línea que se está trabajando tiene que ver con la producción de información y de estudios que pongan a disposición muchos de esos indicadores relevados básicamente reflejada en las líneas editoriales y de divulgación del observatorio iberoamericano de la ciencia la tecnología y la sociedad que coordina Mario Albornoz de modo conjunto con Rodolfo Barrere y que ha tenido un rol relevante en sistematizar investigaciones sobre todo en el último tiempo producciones en torno a la COVID uno de los elementos que permitió poner en disponibilidad pública la divulgación de resultados de equipos de investigación para circular insumos vitales para el avance de la vacunación o de los esquemas de prevención y cuidado que como todos saben son hoy motor de las economías por otra parte la existencia de esquemas de financiamiento que también existen con apoyo de la Unión Europea para la conformación de redes de cooperación de equipos de investigación en Iberoamérica con foco en el diálogo sur-sur en este esquema que señalábamos antes que la cooperación actualiza y en la atención de esquemas de intercambio orientados por los objetivos de desarrollo sostenible tarea que está a cargo de la Secretaría General de la OEI que ha tenido una receptividad importante en la convocatoria en el campo académico y científico situación que da cuenta de la necesidad de generar estas instancias de trabajo articulado bueno con esta presentación queríamos dar cuenta de lo mucho que resta por hacer como se señalaba ya antes en esta tarea estamos junto a otras organizaciones y especialistas que también acompañan estas iniciativas con sus recursos y capacidades muchas gracias muchas gracias Nancy bueno ahí hemos tenido un panorama bien interesante de la región y por otro lado también a nivel nacional bueno algunos comentarios que hay en el chat y los invito y las invito a que preguntas o algún comentario puedan volcarlo ahí así se los traslado a los a los expositores avisó que Rodolfo Tequi tuvo algún problema y se desconectó y no puede volver a conectarse así que vamos a interactuar con quienes están presentes aquí por un lado un saludo desde México hay una Seidy que está presente dice que rescata uno de los puntos que comentó Tequi justamente en el sentido de que las universidades tendrían que ser espacios desde donde se promueva la equidad por otra parte hay una pregunta que se hizo mientras estaba hablando Rodolfo de Vincenzi como considera la articulación entre la formación de cuadros para el mundo laboral con la formación de investigadores que produzcan conocimiento de base no sería necesario que la universidad genere también miradas críticas sobre el sistema productivo actual formar en las competencias que esa demanda anularía esa posibilidad y hay otra para de Vincenzi a su criterio cuáles serían las diferencias entre desarrollo sostenible y capitalismo sostenible las dejo ahí bueno ¿querés que conteste Sandra? sí mientras se animan y van poniendo otras preguntas dale cómo no bueno a ver sin duda yo me referí principalmente al tema de la formación profesional pero como decía al inicio de la exposición es formación profesional ciencia y tecnología para el desarrollo sostenible lo que lo que debe generarse y sí creo que además de a ver yo planteaba en función de los indicadores que presentaba al inicio y las dificultades que tiene el Estado de atender tantas desigualdades con pocos recursos por la falta de por la poca cantidad de la población económicamente activa que contribuye efectivamente al desarrollo sostenible porque está en capacidad de hacerlo entonces en función de eso ponía como prioridad el empleo la generación de empleo y divisas pero obviamente que no debe quedarse agotado en eso que es necesario producir nuevo conocimiento mover las fronteras del conocimiento estoy totalmente de acuerdo y también hacer que ese conocimiento sea transmitible para que opere como agente de cambio y transformación es decir generar conocimiento transferible que atienda las necesidades y las demandas sociales de hoy y yendo a la segunda pregunta a ver el capitalismo es un sistema económico social que tiene determinadas características determinados elementos que todos reconocen el reconocimiento a la propiedad privada la técnica racional el derecho racional el trabajo libre la libertad de comercio entre otras cuestiones el desarrollo sostenible lo que plantea es un concepto que plantea satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones garantizando entonces un equilibrio digamos entre crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente y el bienestar social la verdad es que creo que el desarrollo sostenible es lo que aquí se promociona y podrá funcionar en los distintos sistemas económicos sociales que existan en el mundo y que adopten cada uno de los países aquellos que adoptan un sistema económico social capitalistas bueno lo que se propone es que dentro de ese sistema traten de moverse dentro de estos parámetros del concepto propio del desarrollo sostenible que explicaba muchas gracias rodolfo hay una pregunta de pablo saldaño lo invito a él mismo que la haga bien que tal buenas tardes si mi pregunta es teniendo la experiencia de como operador de los objetivos los ods he recibido que he escuchado algunas críticas que hay con respecto a la formación en distintas partes de latinoamérica o américa en general de profesorados de educación sostenible porque muchas veces se encasilla a la acción del desarrollo sostenible de la educación sostenible como un espacio curricular más que no va a generar un cambio social como que solamente se genera una formación para que haya solamente profesores y se generan expectativas que después no se cumplen como ha pasado con los profesorados de educación tecnológica profesorados de educación ambiental que algunas provincias lo tienen yo quería ver cuál era la opinión de desarrollar una propuesta de curricular de profesorado en educación sostenible ya sea en el ámbito de educación superior es válido no es válido bueno ahí no sé quién ahí no sé quién toma el guante para toma el guante para la respuesta la respuesta yo abro por ahí la conversación y seguirán otros a mí me da la impresión de que el modo de incluir digamos más efectivamente que era algo que vos traías en tu comentario también estos lineamientos estos requerimientos es pensar más en esquemas transversales de incorporación de estos tópicos de estos debates digamos o de estas necesidades vía probablemente el trabajo en proyectos transversales o la promoción de estudios de investigaciones que pensar únicamente en carreras específicas que tengan este tópico por título porque si no digamos también corremos el riesgo de encapsular algo que tiene muchísimas betas digamos hoy decir desarrollo sostenible tiene impacto en lo económico en lo ambiental pero también en lo social en lo tecnológico en lo productivo entonces sería muy complejo también pensar que una oferta podría contener todas estas cuestiones digo para mí tiene también digamos como los temas de género la inclusión de políticas de no discriminación digamos creo que deberían ser el ambiente ser parte del ambiente en el que estudiantes y docentes se formen y convivan investigadores también produzcan me da la impresión de que ese modo sería más efectivo en términos de generar bueno discusiones que son las que en nuestro país sobre todo de esas maneras también se fueron dando algunos cambios me parece que todavía tenemos resabios de propuestas excluyentes o expulsivas que tienen que ser conmovidas digamos los valores de tasa de egreso que se mencionaban hoy dan cuenta de eso entonces yo creo que hay que pensar como distintos resortes más que espacios curriculares específicos sueltos solitarios gracias no sé si Rodolfo Adrián no no sumo hola que tal sumo ahí a lo que decía Nancy que por ahí es una opción retomar esa cuestión en una especialización en un posgrado que articule con la formación de base sobre todo porque ahí la problemática se puede también encargar por el lado de las ciencias naturales y entonces sería interesante ya que no existe la posibilidad de que eso forme parte de un espacio específico de formación de grado que se retome en el posgrado yo veo eso como una chance bastante posible si Rodolfo acompañando lo que acá se plantea de esta transversalidad a ver a mí me parece que un modelo educativo centrado en el aprendizaje más que en la enseñanza lo que debe poner el foco y por eso hablaba de la gestión de la docencia desde los resultados de aprendizaje voy a llevarlo a un caso práctico para que se comprenda los contenidos de anatomía son los mismos en todos lados para todas las carreras porque el cuerpo humano es uno sin embargo los resultados de aprendizaje que se pretenden con la anatomía para formar un médico para formar un enfermero o a un kinesiólogo son diferentes esto aplica en cualquier profesión en la formación de un profesor o en lo que fuera y creo que es necesario orientar la gestión de la docencia hacia los resultados de aprendizaje esto no es abolir los contenidos sino darle sentido a los contenidos en función de las competencias que pretenden lograr y esto desde el aula creo que es posible haciendo foco en la gestión de la docencia desde esos resultados de aprendizaje bueno muchas gracias bueno vamos a ir cerrando esta presentación hay una última consulta que es para Néstor y para los demás expositores si conocen alguna experiencia en donde se haya construido un sistema de seguimiento de graduados facultades institutos de educación superior no en Argentina no hay ninguna experiencia si la experiencia más fuerte está radicada en Italia en estos momentos y hay algunos cebozos también en Francia y la que más conozco es Italia pero sí que nosotros no tenemos digamos básicamente es una grave dificultad porque digamos acá justamente cuando señalábamos el peso de la matrícula nuestra matrícula es el 80% de la matrícula total del país de las públicas y seguimos con ofertas de hace en algunos casos masivas de hace 20-30 años atrás yo agrego si me permiten que la única experiencia así de seguimiento de graduados que es más reciente es de nivel secundario de las escuelas técnicas secundarias que hizo el INET que hizo un estudio longitudinal 2009-2011 2013-2017 que podría servir de modelo pero efectivamente como señalaba Néstor en la educación superior no existe claro porque ahí también tenés el problema de la autonomía y la descentralización entonces lo que tenés que hacer es un acuerdo general es muy difícil digamos obligarlo a instalarlo si no es a partir de una legislación nueva perfecto bueno muchas gracias esa última pregunta nos llegó desde el valle de Uco Mendoza como nos gustaría estar ahí ahora bueno vamos a dar cierre muchísimas gracias a los expositores y a Nancy que ha estado aquí en esta mesa felicitar a la UNIPE por la semana esta de tantas mesas y presentaciones realmente han cubierto un gran número de temas creo que casi todos dentro de la educación con una gran participación de docentes de alumnos de investigadores y de diferentes actores vinculados a la educación así que felicitaciones por eso nos han movilizado y nos dejan para seguir trabajando en muchas cuestiones gracias Adrián gracias Sandra gracias también a Néstor y a los Rodolfos y a vos Nancy un abrazo gracias un gusto buenas tardes a todos un abrazo a todos aplausos gracias gracias adiós gracias gracias gracias